Quise Si alguien te quiere como te quise Tanta de ser en la herida que me abriste Yo no vengo a amarte ni a desplocharte Pero ya no puedo amor olvidarte Si es misionera o que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye misionera o que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma No vengo a amarte ni a desplocharte Pero ya no puedo amor olvidarte Fuiste la alegría que fue mi vida Te busco en las noches y no encuentro nada Oye misionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye misionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Oye misionera o que yo me encuentre rogaré por tu alma Donde 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 yo me encuentre rogaré por tu alma